Son más de 2.000 millones de pesos los que se contempla invertir en distintos proyectos para el municipio de Celaya, mismos que se encuentran dentro de la carpeta de proyectos que dejó la pasada administración al gobierno de Ismael Pérez Ordaz, entre los que destacan la continuidad al libramiento ferroviario y la creación y modernización de los accesos a la ciudad, siendo 233 millones para complementar los derechos de vías para las conexiones ferroviarias, el acceso secundario al Parque Industrial La Javajío en la comunidad de San Juan de la Vega con 220 millones, el de la carretera Celaya-Salvatierra en el entronque a Celanese con 150 millones de pesos, además del eje suroriente de Celaya con 169 millones 140 mil pesos. El presidente municipal Ismael Pérez Ordaz consideró como prioritarias cada una de las propuestas, debido a que las nuevas inversiones requieren que las condiciones viales sean óptimas para el desarrollo de los trabajos. ¿Por qué les digo yo que son prioritarios? Porque son todos los accesos que hay ya de compromiso con la inversión de la empresa Honda, que sabemos que tiene que operar y que va a traer grandes beneficios económicos para la región, entonces hay que apoyarlo fuertemente. El libramiento ferroviario no se puede parar, es un proyecto que tiene que continuar y que es de alto impacto para Celaya por todo lo que trae. Y bueno, yo he venido comentándoles del eje suroriente, que para mí también es muy importante porque esto cierra este circuito. Dichos proyectos son independientes a los que se trabajarán como parte de la metropolización y es que será el próximo año cuando se asignen los recursos a los municipios que la integran para emprender las acciones que se tengan planteadas, iniciando con la consolidación de la conectividad, aunque en primera instancia la sede Sol asignará partidas a tres municipios, Villagrán, Comunfort y Celaya. Estos no son de la zona metropolitana, estos proyectos son de Celaya. Aparte hay proyectos de la zona metropolitana que tienen que venir impulsados por los nueve municipios. ¿Cuáles serían? Tienen que ver uno con una carretera perimetral que toca los municipios y que va conectándolos, una cuestión de movilidad. Son proyectos muy ambiciosos que se están pensando y que seguramente no saldrán todos en un año, sino que va a ser en parcialidades. Dos mil dieciocho millones, ese es el monto de los proyectos. Con imágenes de Rocío Aguirre para Vía Noticias, Diana Rentería.